¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya venimos llegando a los cerritos ¡Ahí vienen los carritos, Flores! ¡Suscríbete al canal! 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 la mina un saludazo para toda la raza del youtube va a ir a mi canal Esteban Márquez Outdoors Esteban Márquez Outdoors ahí se la dejamos, ahí le dejamos las redes sociales aquí le vamos a poner el... ¿Hacés la carnita padre? si ¿Ya menos sabes la carnita o que? ya me voy a tratar boquita a gusto ya anda sufriendo el vato si andamos batallando seguramente de que no traigan cocinero los viejos aquí andamos esperando los carros pero ya no pasaron voy a cargar esas chingaderas que batalla aquí andamos nos vamos a meter una carnita una carnita asada unas uvas y la chingada ¿que onda con la salsita esa? pues ahí va ahí va salsa deshidratada aquí está el empaque recomandada si esta buena esta buena para un apuro o algo le echas solo agua caliente y cierro ¿como estaban los... los... los medallones de atún que nos chingamos compa? algo bien ya los puros restos quedan la botanita esta el plato lleno uno machito mira estamos ahí sufriendo el totoya es el ching el totoya miren la totoya esta la calquita oficial la calquita oficial hasta le limpiamos el pedacito de vidrio ahí una ramona ¿qué crees que lleva el Jordan? creo que se enoje tú lo conoces más ¿por qué se va a enojar? mira la chila la calquita hombre le va a gustar le va a gustar la mandé a hacer especialmente a Houston para él y que se enoje compa pues ya está puesta ni modo que la quita pero bueno ahí va era ¡Jordan! ¡Cáele! hijo de su puta madre se levantó ¿qué pedo ahí güey? ¡ay cabrón! no pues se me llama bonito güey dale güey ¿eh? ¿qué pedo ahí? es los contras güey los contras y pedo los tres contras no, no ¿cómo no? para lucirlo bien flaqueado ni modo que no se le no tira es el letreo más grande que tiene ¿está bien chilo? ya no me falta el de nosotros de este lado mira ¿cómo va a decir ahí? j cambo j cambo debo quitar ese el de la manzana güey no me cayó güey el de intro acá güey cuando vaya pasando el carro por aquí puto male güey aquí andamos plebado en la milla creo que viene siendo la milla 90 y si no pues por ahí cerca de la 90 con mi compa grabando también ahí está el dieguito ¿qué? ¿está bueno o qué? esto te va a decir la milla que era ahí viene el juguetito este miren es el que acabo de comprar nomás que no me lo han traído jajaja ya son como las 3 de la tarde no piense que ando pisteando desde temprano es el terrible Herbs ahí va andale el equipo es el que acaba con frailes anda un pinche mosco muy grande ahí no? jajaja se escucha como cuando me he hecho un pedo así jajaja ¿qué opinas tú dios de la baja 500? no, también pasa de verga ya nos ponieron como 18 carros aquí jajaja ¿y los que faltan? y los que faltan no, pero por eso venemos aquí ya que nos vayan de tierra es más ahorita el que gane le voy a decir que he hecho una bombera y caí y me voy a poner a un lado así a verga para que nos vayan de todo de tierra ¿cómo? para presumir que que vine a la baja 500 a la verga ¿baja 1000? jajaja jajaja no, a la 1000 le ando hubiera la camera aquí ah sí esta en el compite si no esta no está en la cámara no, 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 no ando ocupando una piedrita en este niño en instagram le dijeron que le mandara saludos a Alma Marcela Gozo Alma Marcela Gozo ah un saludo para Alma Marcela Gozo de parte de su amigo J Campo una piedrita que no entiendo donde? aquí wey y eso? guacki wey para que? para no nos dan a gusto wey que trae? una media ahi vamos bueno pues estos videos decidimos no hablar tanto y mostrar mas acción asi que espero sea de su agrado la verdad si les gusta este tipo de video vamos a estar yendo a pues a mas viene la baja mil ya pronto también vamos a echar nueva vuelta si Dios quiere y pues a rutas, travesías, todo lo que sea espero sea de su agrado miren ahi viene un ahi viene uno ahi viene uno graba el mesero conmigo wey ah gracias wey a a la hora de pasar el sol ahi al servicio eh? autologa ahi 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 a la hora de pasar el sol y la hora de pasar el sol no para allá wey para donde vale? para allá? que arbueno asi? cuantos grados está? setenta y tres grados wey ¿Cuánto de humedad? No, de humedad no hay un vergado ¿Cómo lo checas tú? Que traigo una derrota Quiere llácula, pero la guaja quiere ver que me voy a poner en pedo De más rato me voy a poner a mierda y yo lo veo ¿Dónde? ¿En medio? Casi ni jala ¿Qué rollo? El cochinero le dicen Mira Rosa, ¿con quién andamos? Con nuestros amigos de Jotacambut Dale un bote Dale un bote Se paró por un bote Se paró por un bote, pero El perro no le gusta la Tecate Line Ni modo Ya acabamos de botanear Acá anda mi compa Diego Mi otro compa Mi compa Esteban Le pusimos hasta una Hasta una pinche estampa Acá la Ramona Ahí del canal de mi compa Para que vayan y se suscriben Leen like a sus videos Para que los miren, casi no anda preparado Miren, acá hay todo el show Anda mal preparado mi compa Que anda Está la Runersona Mi compa Y allá está la Ramona Espero el video se desagrade La verdad casi no hablamos en este video Pero Quisimos que fuera más acción Y menos Pues menos Bla 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 Como dicen Ya termino de pasar todos los carros Ya echamos una botana Y ya Ya casi vamos a darle para allá para atrás Así que espero les agrade Pasen aquí a nuestro canal A suscribirse Si no están suscritos A los que están suscritos Pues un fuerte abrazo Y la verdad sigan Nos acompañando Se vienen cosas buenas Vamos a seguir Tratando de mejorar cada vez más En la edición de videos En calidad y todo Si ya saben Compartan Y pues denle like Y tienen la campanita Y todo Y el Diego anda Bien amanecido Así que vamos a darnos una Una fotito ahí para Los recuerdo Porque ya saben que aparte de De grabar los videos Lo que cuenta es la La anécdota que vivimos Y la convivencia La convivencia Y todos los recuerdos que Que queden de De cada momento Así que ya saben pleba Esperemos que les gusten los videos Porque bajan nomas Hay aquí en Baja California Así que Nos vamos a poner bien pedo De puro coraje De puro coraje Bueno plebes pues Aquí va a terminar el video Aquí andamos con nuestro compa Todavía aquí andamos Bien lleno ya no compa Bien comiditos Ya weo Aquí Aquí nos vamos a despedir Y Y esperemos les guste el video Aquí andamos todos Hasta la próxima pleba Ya saben Denle like Compartan y suscríbanse al canal Es gratis Nos cobran Le damos Diez pesos A diez personas A diez personas Que se suscriban A diez personas Si se suscriben diez personas Les voy a dar diez pesos Y les voy a regalar un pedazo De guacamole con salchicha Ahí estamos De guacamole con salchicha De guacamole con salchicha